Continuamos aquí en Vamos a Explorar. Y hoy me encuentro aquí con el vigilante serrano que nos trae otra amiga. ¿Qué nos puedes decir de ella? Esta especie se llama serpiente de maíz. Esto vive en los Estados Unidos, mayormente en California. ¿Serpiente de maíz? Serpiente de maíz. Este es el nombre de ella. ¿Y por qué eso? Por los colores que tiene y también habita mucho en el área donde siembran el maíz en los Estados Unidos. Se mantiene en ese hábitat porque ella ahí caza ratones pequeños en ese lugar. Así que podemos decir que su comida favorita son roedores. Exactamente. ¿Algún depredador que ella tenga? Al ser una serpiente pequeña, fíjate, sí se puede ver amenazada por varios depredadores. Pero el problema aquí en Puerto Rico sería que ella se estableciera y entonces pondría en alto riesgo algunas especies de serpientes que están protegidas aquí. ¿Cuánto llega a crecer esta serpiente? Ya que dijiste que se mantiene relativamente pequeña. El tamaño de ella, más o menos, algunos seis pies máximo. Oye, y esta tiene colores bien llamativos. ¿Los colores indican algo en cuestión a la serpiente? Es una especie de camuflaje, fíjate, que la puede hacer confundir con una serpiente venenosa. A veces estos colores así bien llamativos hacen que los depredadores naturales que ellas tienen se confundan y crean que es un animal venenoso, entonces lo piensan dos veces para atacarla. Así es, normalmente los animales venenosos tienen colores ya más llamativos. Exactamente. La mayoría de los animales venenosos son con colores llamativos. ¿De dónde proviene esta serpiente? De los Estados Unidos. De California. Oye, y veo que está sacando mucho a la lengua, ¿por qué hacen eso? En el caso de la serpiente es como, es la manera que ellos pueden olfatear. Ellas olfatean con su lengua. Tienen una lengua bifidizada que es dividida en dos, se la pueden ver. Sí, que al frente tienen dos patitas. Tienen como dos patitas. Ellas tienen un órgano en la parte de arriba del cerebro que se llama el órgano de Jacobson. Ahí tiene dos orificios, uno a la derecha y uno a la izquierda. Cada parte de su lengua va a entrar uno en el orificio derecho y uno a la izquierda para orientarse. Ella va a recoger partículas de olor en el aire y con eso se orienta para dónde ella se puede dirigir, dónde hay un animal que ella se puede comer, etc. Así que su visión no es tan buena. No necesariamente, quiere decir que no ven bien. Ellas ven bien. Lo que pasa es que se dirigen más con su olfato. Así que por eso es que ahora mismo está tan pendiente. Ella aparentemente está desorientada ahora mismo y está tratando de orientarse en el lugar donde se encuentra. Oye, ¿y hay alguna razón de por qué los ojos sean agarrados o medio rojizos? Eso, pues en el caso de la serpiente, pueden ser algunas que sean albinas. También las mutaciones que hacen, las mezclas. Y hacen de otros colores y salen esas mutaciones como tal. Bueno, pues Serrano, gracias por toda esta información. De verdad que súper interesante y aprendimos de la serpiente de maíz. La serpiente de maíz. Seguimos aquí en Vamos a Explorar. ¡Suscríbete al canal!